me quiero referir a algo que fue increpada la persona encargada de este gobierno del censo apareció un poblador en televisión que dijo, algo que hemos conversado en mi canal, si este era el momento exacto para hacer el censo y por qué no se postergaba frente a la alta peligrosidad que estamos enfrentando todos los chilenos en todo el país, cuál fue la respuesta astuta y muy pensada frente a este tipo de cuestionamiento de la persona encargada fue que justamente era necesario en este momento en este momento realizar todo este tipo de encuestas para proyectar bla 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 señores, esta gente es adoctrinada como todo el comunismo siempre ha sido adoctrinado para responder como paleta de ping pong dame que te doy, así fue adoctrinada Camila Vallejo desde un principio por lo tanto ellos están totalmente adoctrinados para saber qué responder insisto, yo no tengo conflictos con derechas e izquierdas pero sí tengo conflictos con los extremos que saben cuáles son los extremos y comunistas jamás se porque me consta que están bailando con la bonita mientras todos nosotros trabajamos el triple para ganar menos que antes y mucha cesantía que se oculta en televisión refiriéndome también a lo que hablaba de Billy Matei de esta banda de las abejas son puros motochorros que roban todo el día ahí yo me pregunto ¿por qué no hacen una ley inmediata que prohíba que se prohíba que vaya un copiloto atrás de la moto? por lo menos señores mitigaríamos en parte en parte de que dos personas ataquen a alguien por ejemplo en Providencia fue atacada ayer una señora que fue a retirar su dinero fueron tan astutos estos hombres que se aprendieron hasta su clave mirando obviamente pero que retiró desde un cajero automático obviamente esa mujer adulto mayor fue asaltada y hoy en día no importa estos gallos no tienen códigos ¿y por qué digo códigos? porque los mismos presos dicen que existen códigos y estos no los respetan y uno de esos códigos son los adultos mayores y los niños ¿qué hemos visto? adultos mayores esparcidos por el suelo adultos mayores botados porque han sido chocados con la misma moto adultos mayores de 90 años sin piedad para robarle la otra vez una caja de huevos así como escuchan no tenía nada la persona sin embargo llevaba una bandeja de huevos 30 huevos y le robaron a esta señora en una población una bandeja de huevos que despiadado contacto con Delfina Gómez ella está con un grupo de personas Gloria usted vivió un caso de delincuencia hace poquito ¿cómo fue? yo a las 4 de la tarde iba llegando a la esquina de la quinta con la segunda y me acertaron unos tipos que venían en moto con una caja de huevos una bandeja de huevos y me bajó el que venía atrás me quitó la bandeja y me empezó a manosear a golpearme así y dijo no, esta vieja tampoco tiene nada más usted lo pudo identificar sabía que querían hacer estas personas sí, son extranjeros tiraron al suelo me empujó hacia la reja para trajinarme me empujó hacia la reja y me empezó a manosear así porque me da miedo salir a la calle su hija señora Gloria mi hija salió a trabajar en la mañana y llegando a la esquina de la quinta con la segunda había un auto en contra de tránsito y eran tres la pescaron y uno de cada brazo y ella se alcanzó a agarrar de la reja y empezó a forcejear ella se tuvo que agarrar de la reja para que las personas no la subieran a un auto para que no la subieran entonces de repente dice mi hija entre el pánico y todo yo que venía un caballero por la acera del frente pongo a uno de ellos y arrancaron y el caballero le quiere dejar a mi hija para la casa el gobierno de turno dice que todo es prudente y todo está bien controlado les pido a todos ustedes que si conocen a algún adulto mayor que viva sea vecino de ustedes yo voy a dejar una página web en donde usted puede ver el día exacto que van a pasar por su casa para el censo por lo tanto asistan al adulto mayor porque en la televisión me parece tan absurdo me parece insultante que digan que el adulto mayor puede revisar si la persona que lo va a censar es real o no a través de un código QR que lo puede escanear señores yo tengo una tía de muchísimos años ustedes creen que mi tía maneja celular y que va a bajar aplicaciones para escanear el código QR menos mal que ella cuenta con todo el apoyo de todos nosotros pero en Chile hay miles de adultos mayores que conforman su hogar solito por lo tanto por eso es que voy a dejar esta página web en donde usted puede consultar qué día van a pasar por su casa para el censo para que todos ustedes puedan asistir a la vecina que vive en la esquina que ustedes saben que está solita o a cualquier otra persona porque porque a mí no me cabe duda que el delincuente siempre va a buscar la oportunidad de hacer daño es una oportunidad para delincir tengan cuidado apoyemos al adulto mayor o a las mujeres que estén solas atiendan en la puerta de su casa nada de entrar no lo hagan porque eso puede ser un gran error sean desconfiados en vez de confiar ni siquiera una gran sonrisa total están entrenados para que sea en la puerta de la casa y la responsabilidad de todos nosotros los chilenos es ayudar también al adulto mayor en todo esto porque basta de verdad basta que uno solo una sola persona que haya sido sensada le pase algo y Chile entero va a arder se los aseguro Chile entero va a arder porque esto es algo que se podría prevenir y espero que no pase y no le pase a nadie no le pase a nadie